Que si nadie va el solero a ver quién me va a comprar Bueno, dos veces, chicas, por favor Chicas, ¿me escuchan a mí? Que yo tengo un plan Mirá Hay que pegarle donde más le duele ¿Y cuál es el bien más preciado de Alberto? Justamente La soda, mujeres, la soda Hay que ponerse firme y hacerle entender que él tiene una obligación con nosotras Tiene un compromiso y hay que hacérselo cumplir, él tiene que cumplir Y hasta que no lo cumplan, vamos a sostener la medida Escuchen bien lo que vamos a hacer Qué amiga que tenés, Ofre La verdad que está totalmente loca ¿Por qué no lo recomendás a un psicólogo, eh? No creo que quiera psicoanalizarse Pero esa mina está totalmente desequilibrada Me corrió una cuadra y lo peor de todo es que me quería decir algo Y no sabía qué era Mi amor, ¿por qué no comes la lasaña de quiso de la cola que está buenísima? No me gustan las verduras Hay que comer todo lo que está en el plato, no solamente lo que a uno le gusta Está muy buena ¿Sabés que Alberto también es un bicho colorado como vos? Hay que comer, por favor, que se va a enfriar ¿Y qué Alberto, che? El sodero Un sopapa Qué bien Hace una hora que no lo nombraban en esta casa, ¿no? No te pongas mal, es una cosa de chicos Claro, porque Alberto y vos no son nada parecidos Y son del mismo cuadro No sé, la verdad que no sé ¿Hipólito va a venir a cenar? O sea, no seas así, dame una oportunidad 14 años de oportunidad te di, mi vida Yo necesito hablar con vos, Inés Y yo necesito que te vayas Pero vos sabés cómo te quiero, no me hagas esto Mirá, si me querés, andate, te lo pido por favor Anita, tampoco la puedo ver La podés ver cuantas veces quieras, pero cuando yo no esté Está siendo dura conmigo, Inés Ponete en mi lugar Sí, siempre me puse en tu lugar Ahora ponete en mi lugar y andate, por favor Bien, pero voy a volver, ¿eh? Yo no puedo vivir sin vos Yo no me voy a resignar No te entiendo, mamá No viene nunca y cuando viene no lo dejas entrar Bueno, son... Ya te lo voy a explicar, mi vida ¿Eh? Algún día te lo... Algún día no, pues estoy harta tú algún día Decime ahora por qué lo tratás así Son cosas entre tu papá y yo, mi vida No tiene nada que ver con vos Sí tiene que ver conmigo, mamá Yo ya sé lo que va a pasar Por tu culpa voy a perder a mi papá ¿Sabés que nunca imaginé que podías tener esta nariz? Ay, me gustaría que te quedaras a dormir Pero no puedo, mi tío viene ahora Ya vamos a dormir juntos Mañana nos vemos Mañana, muy bien, sí Ah, ¿y a qué hora? A la hora que usted diga Yo no puedo creer ¿Dónde quedó ese Vicente Gruñón que conocí antes? Se la jugó por Laura Má, ¿sabés qué? En el taller vamos a empezar a pintar naturalezas muertas ¿Sabés qué es? ¿Qué son? Tu mamá tiene cara de naturaleza muerta ¿Qué te pasa, Renan? No me pasa nada Sí, le pasa Está enojada conmigo Por lo de Nicolás No, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? No lo saqué de ningún lado Me doy cuenta, mamá Estás enojada No, me duele la cabeza No estoy enojada Está enojada, tío ¿Vos sabés por qué está enojada? Ve a ver quién es Amigo Con ese doblete no vamos más, ¿eh? Estamos quedando en la saraca No puedo más, Alberto No doy abasto Hola Hola ¿Hablas con Fia Cafos? ¿Vos sos la pelirroja? Sí, soy yo quien habla Escuchame bien, atorranta No importa quién habla Dejá en paz a Musopapa El sodero es nuestro El sifonazo es para nosotras ¿Escuchaste bien, Colorado? El sodero es nuestro Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Todos me salen